Devocional del día 13 de abril. Habla a tus lágrimas. Salmos 126 del 5 al 6. Los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. No tiene nada de triste el sembrar semilla. No es más trabajoso que cosechar. Esos días pueden ser hermosos y tener una gran esperanza de cosecha. Sin embargo, el Salmo habla de sembrar con lágrimas. Dice que alguien irá andando y llorando llevando la preciosa semilla. ¿Por qué está llorando? No creo que la razón sea que sembrar sea triste o que sea difícil. Creo que la razón no tiene nada que ver con la siembra. El sembrar es simplemente el trabajo que hay que hacer, incluso cuando hay otras cosas en la vida que nos hacen llorar. Los campos no esperan a que termine nuestra tristeza o hasta que resolvamos nuestros problemas. Si queremos comer el próximo invierno, tenemos que salir al campo y sembrar la semilla, ya sea que estemos llorando o no. Si hacemos eso, la promesa del Salmo es que volveremos a venir con regocijo trayendo las gavillas. No es que las lágrimas de la siembra produzcan el gozo de la cosecha, sino que simplemente la siembra produce la cosecha. Y tienes que recordar esto incluso cuando tus lágrimas te tientan a dejar de sembrar. Así que esta es la lección. Cuando hay un trabajo simple y directo que hacer, y estamos llenos de tristeza, y las lágrimas fluyen fácilmente, vayamos y hagamos el trabajo con lágrimas. Seamos realistas. Digamos a las lágrimas, lágrimas, os siento, hacéis que quiera abandonar la vida, pero hay un campo que sembrar, o platos que lavar, o coches que arreglar, o sermones que escribir. Luego, en base a la palabra de Dios, digamos, lágrimas, sé que no vais a durar para siempre. El simple hecho de hacer mi trabajo, aún con lágrimas, al final va a traer una cosecha de bendición. Así que adelante, y fluir si queréis. Pero creo, aunque no lo vea o lo sienta totalmente, creo que el simple trabajo de sembrar me traerá gavillas de cosecha, y mis lágrimas se cambiarán en gozo. Traducido del devocional Solid Choice de John Piper. Que Dios les bendiga.